Música Que tal, saludos, bienvenidos y muchas gracias por elegir este sitio web y campus virtual. Iniciamos una nueva edición dedicada al sustantivo, esta vez referida a los sustantivos comunes en cuanto al género. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web se podrá encontrar más material audiovisual sobre lengua y literatura de todos los niveles académicos. ESO, bachillerato, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Por lo tanto, comenzamos. Música En algunas gramáticas y libros de texto de lengua se habla de género común para referirse a los sustantivos que no tienen género propio, pero que necesitan distinguir el sexo. Nos referimos, por lo general, a sustantivos que designan a personas. Esta distinción del sexo se hace mediante el artículo u otros determinantes. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, sustantivos como vidente, pianista o vigilante no tienen género propio, pero es necesario siempre distinguir su sexo. Lo cual se consigue anteponiéndoles un determinante, que puede ser un artículo o cualquier otro. Decimos, en consecuencia, el vidente o la vidente, este vidente o esta vidente, algún vidente o alguna vidente, el pianista, la pianista, los pianistas, las pianistas, esos pianistas, esas pianistas, el vigilante, la vigilante, aquellos vigilantes, aquellas vigilantes, ningún vigilante, ninguna vigilante. Aunque a este tipo de sustantivos se los suele llamar de género común, es preferible ser más exactos e identificarlos como sustantivos comunes en cuanto al género. Es decir, no existe el género común. Existe el género masculino o femenino solamente. Por lo tanto, hablaremos de sustantivos comunes en cuanto al género. Si buscamos en el diccionario el término género, encontraremos esta información. Nombre común en cuanto al género. Desde el punto de vista gramatical, esta expresión se refiere a un nombre común que no altera su morfología para señalar el género gramatical, sino que lo muestra mediante la concordancia con determinantes, adjetivos o pronombres. De esta forma, encontramos el artista y la artista, estudiante aplicado y estudiante aplicada. Veamos ahora una serie de ejemplos y de características sobre los sustantivos comunes en cuanto al género. ¿Son comunes en cuanto al género? En primer lugar, los sustantivos cuya terminación es el sufijo el o la guitarrista, este o esta guitarrista, etc. El saxofonista o la saxofonista, este saxofonista, esta saxofonista, etc. El motorista o la motorista, este motorista, esta motorista, etc. En segundo lugar, los sustantivos de personas acabados en A, como por ejemplo, el comparsa o la comparsa, el burócrata o la burócrata, el logopeda o la logopeda. En tercer lugar, los sustantivos acabados en E, como por ejemplo, el paciente, la paciente, el cantante, la cantante, el amante, la amante. Sin embargo, en este caso, de sustantivos acabados en E, nos encontramos con algunas excepciones, dado que tienen una forma específica para el femenino. Como por ejemplo, los sustantivos jefe, que hace el femenino en jefa, o nene, con femenino en nena, o sastre, con femenino en sasta. Y finalmente, veamos una serie de ejemplos de sustantivos comunes en cuanto al género. El o la testigo, el o la soprano, el o la bachiller, el o la conserje, el o la mártir. En la actualidad, sustantivos que tradicionalmente solo tenían una terminación se han desdoblado, de tal forma que poseen una terminación para el masculino y otra para el femenino. Es decir, históricamente eran comunes en cuanto al género, pero ya no lo son. Nos referimos a sustantivos como ministro, ministra, notario, notaria, abogado, abogada, arquitecto, arquitecta, filólogo, filóloga, ingeniero, ingeniera, médico, médica, filósofo, filósofa, perito, perita, entre otros muchos. Históricamente, estos sustantivos solo tenían la primera versión, el ministro, el notario, el abogado, el arquitecto, el filólogo, el ingeniero, el médico, el filósofo, el perito. Vamos a pasar ahora a un bloque de ejercicios básicos. El primero de ellos dice ¿Por qué es más conveniente decir sustantivos comunes en cuanto al género que género común? El segundo ejercicio nos dice Indica qué género tienen los sustantivos subrayados. El guitarrista que acompaña al cantaor es de Málaga. Al terminar el concierto la pianista tuvo unas palabras de agradecimiento. La logopeda me ha recomendado una serie de ejercicios. Este cantante es el que ha ganado el premio. Una testigo del accidente declarará en el juicio. Es un mártir de su profesión. La saxofonista interviene solo dos veces en el concierto. El tercer ejercicio nos pregunta ¿Por qué son comunes en cuanto al género los siguientes sustantivos? Comparsa, burócrata, soprano, bachiller, conserje. El cuarto ejercicio nos pregunta ¿Qué ha ocurrido históricamente con los sustantivos ministro, notario, abogado, arquitecto, filólogo o ingeniero? Y ahora las soluciones a los ejercicios. El primero nos preguntaba ¿Por qué es más conveniente decir sustantivos comunes en cuanto al género que género común? La respuesta es porque en la lengua española solo existen dos géneros el masculino y el femenino. El segundo ejercicio nos pedía ¿Indica qué género tienen los sustantivos subrayados? El sustantivo es guitarrista. Decimos el guitarrista. Por lo tanto, en este caso se trata de un sustantivo masculino. En la segunda oración el sustantivo subrayado es pianista. Se trata en este caso de un sustantivo femenino. La pianista. La tercera oración el sustantivo subrayado es logopeda. Se trata de un sustantivo femenino. En este caso decimos o dice la oración la logopeda. En la siguiente oración el sustantivo subrayado es cantante. En este caso es un sustantivo masculino. Este cantante dice la oración. En la siguiente el sustantivo subrayado es testigo. Se trata de un sustantivo femenino. La oración dice una testigo. Y en la siguiente el sustantivo subrayado es mártir. En este caso se trata de un sustantivo masculino. Un mártir. En la siguiente oración el sustantivo subrayado es saxofonista. Se trata en este contexto de un sustantivo femenino. La saxofonista dice la oración. El tercer ejercicio nos preguntaba por qué son comunes en cuanto al género los siguientes sustantivos. Comparsa, burócrata, soprano, bachiller, conserje. Efectivamente todos ellos pueden llevar delante un artículo masculino o femenino o cualquier otro determinante masculino o femenino. Incluso un adjetivo masculino o femenino. Decimos una comparsa o una hermosa comparsa, el comparsa o el comparsa atrevido. Este burócrata, este sistema burócrata, mi hermana ya es bachiller, tu hermano ya es bachiller, un conserje nos atendió amablemente, la conserje nos hizo las fotocopias. Por lo tanto, todos ellos son sustantivos comunes en cuanto al género porque pueden estar acompañados, pueden ir acompañados por artículos o determinantes o adjetivos tanto masculinos como femeninos. El cuarto ejercicio nos pregunta ¿qué ha ocurrido históricamente con los sustantivos ministro, notario, abogado, arquitecto, filólogo o ingeniero? Lo que ocurre con estos sustantivos es que tradicionalmente se referían o designaban profesiones o cargos desempeñados siempre por hombres cuando la mujer se incorpora históricamente al mundo laboral la terminación de género masculino es decir la terminación o de estos sustantivos adquieren la terminación más frecuente del género femenino que es a. Y es todo en mi sitio web se podrá encontrar más material audiovisual sobre lengua y literatura de todos los niveles académicos ESO bachillerato ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años muchas gracias y hasta una próxima cita y hasta la próxima cita